HARDCORE GAMER Con su arma camper Que bueno que lo mate De esas personas que no se porque está invadido todo Call of Duty Y especialmente Call of Duty Black Ops 3 Quiero recordarles que estoy jugando a Advanced Warfare Así que este no es Black Ops 3 Para las personas que no saben Muere maldita perra campera El cabrón quería ir hacia la esquina Pero veo... Me quedé como que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Sí, pensé que era una estatua viviente ahí que estaba ahí paradilla Aparte del diseño del mapa Como estamos viendo estamos jugando en el mapa de Sideshow Un mapa totalmente creado para todos los fanáticos Y no fanáticos de los payasos ¿Pero qué tenemos aquí? De vuelta al venado regresa al matadero Muere maldita perra Oh sí baby Esta arma es increíble Me encanta la AK-12 totalmente bañada en sangre dorada de camper Porque tiene una maldita estabilidad que te saca los cojones Muere perra Yo hay bien listo para de action Oh yeah Sanguinario 5 kills seguidas para Ray Boy Y bueno... Oh Dios ¿Qué rayas da? Cargando... Oh mames, no mames Me salvó ¿Cree que me iba a matar esa cosa? Me iba a matar ese wey Perdón Estamos en un mapa de payasos Como les decía Este mapa es uno de mis favoritos de Advanced Warfare Porque yo creo que aquí tienes la oportunidad de poder rushear De poder correr Que es lo mismo Para los que no sepan Poder francotirar Poder ahí campear No ¿Qué estoy diciendo? Basta los campers Yo estoy harto Y estoy hasta la fucking mother De tantos campers Últimamente he empezado... Oh... Que mierda Me mató No es posible O sea... Maldita fucking lógica de Call of Duty Está enfrente de mí Le vacío la puta AK-12 En lo que viene siendo la cadera Y no lo mato Y él así Me dispara Y me mata con 10 o 5 balas No sé cuántas disparó Pero me mató Y algunas veces Digo... Bueno... Está bien cuando a ti te pasa y tú lo matas Pero cuando te matan Dices... Puta lógica ¿Dónde quedó? Entonces... Como les decía Los campers han invadido Black Ops 3 Es algo que... Bueno... No solo Black Ops 3 Se han invadido desde el primer fucking Call of Duty de la fucking historia Todos los campers... Invaden todo Realmente no sé qué están pensando No sé por qué a las personas les gusta arruinar el juego Tirados en una esquinilla Este cuarto me gusta Vean esto Está... Está muy colorido Tiene una cama Payasales Sexo y todo eso Y donde los payasos tienen mucho sexo Y... Y puro sexo ¡Oh, maldita perra! ¡Oh, sí! ¡Qué rico! ¡Qué rico truena! ¡Qué rico truena! ¡Qué rico truena! Cuando la bala te perfora ¡Oh, oh, oh! Y te penetra ¡Tatatam! ¡Oh, no, no! ¡Oh, sí! Entonces... Por favor, si tú eres una persona que goza de los tipos de juegos de primera persona Te hago... Te hago... Te hago el favor Te hago hincapié No, el favor no, ¿verdad? Te hago hincapié de que dejes... Dejes de campear Porque realmente es algo aburrido de que tú estés jugando una partida y de repente te salgan muchos campers Es realmente fastidioso Uno quiere jugar, divertirse, pasar el momento No estar estresado por estos malditas campers Vengador muere perra directamente en el trasero Le perforé hasta los huevos y le salió la bala por la cabeza y luego por la boca Sucesivamente, no necesariamente en ese orden, pero tú comprendes Entonces yo les digo Basta de campear Realmente los juegos están volviendo muy aburridos Call of Duty está repleto de fucking campers Battlefield también está repleto de campers Obviamente que en Battlefield he visto que los mapas están un poquito más grandes Y pues tienes la oportunidad de sobrevivir más Tienes la probabilidad de poder sacar, no sé, alguna cuanta racha de kills Sé que ahí no puedes desbloquear killstreak como rachas Pero puedes matar, no sé, a unos 5, 10 o incluso 20 antes de morir Sí, hay muchos campers, pero digamos que es un poco más equitativo y un poco más equilibrado Y me pregunto ¿Por qué no Call of Duty es así? O sea, en cada maldito rincón de todos los fucking mapas ¿A quién me quiere matar? Ok Voy a aplicarle la camaleonina agresiva 2.0 Envolviendo el mapa Y muere, maldita perra desgraciada Me mató Me sacó todo al aire ese hijo de perra Pero vean esas ilustraciones tan asombrosas Y payasombrosas Me encanta Me encanta en especial este cuarto Está bien, no sé, es muy payasombroso ¿Qué les puedo decir? Está increíble Entonces, como les decía Basta de campear, malditas perras Basta de hacerlo Vayan y salgan y jueguen como hombres Dejen de estar ahí de maricones Vayan y jueguen como se debe Qué fácil es estar ahí corriendo y matar Es muy sencillo, es muy fácil Tú lo puedes hacer Y yo pienso que te distraes un poquito más Y sales de la rutina De estar ahí tiradote Así que, si tú eres un camper Pues te invito a que no lo hagas Maldito maricón No, no es cierto Pues cada quien tiene la La forma en la que juega Está muy bien Pero pues Si tú puedes Disminuirle un poquito al campeo Y de vez en cuando No sé Sé que te gusta el francotirador Y te crees El Opti Gaming Pero pues puedes dejarlo Por ahí tiradillo un poquito Agarrar un arma normal Decente Y tratar de matar Créeme que no Porque lo veas en el YouTube Que los demás lo hacen Sus 360 Quickscope Blascope Nosecode Y todas esas pendejadas Tú lo vas a poder hacer Se practica mucho Para poder llegar a hacerlo Y obviamente Se quedan con amigos Y así te sale más sencillo Pero Lo admito Hay unas personas Que si juegan muy bien Con el francotirador Y desde cualquier ángulo Desde cualquier posición Te revienta la pinche cabeza Y te hacen mierda O sea No te dan oportunidad Aunque tú tengas Una arma de asalto No te da oportunidad Eso lo sé Pero pues no sé Los invito a que Pues ya no campeen mucho De que traten de divertirse Un poco más no campeando Por primera vez en su día Les invito a que tengan No sé Unas 24 horas Sin campeo Pido un día nada más Sin campear Y vean que diferencia Hay Ustedes mismos Van a empezar a notar A todos los campers Ahora sí Que los campers Notan campers Van a empezar a notar A los campers Y van a ver que realmente Es muy fastidioso Es muy incómodo Estar ahí Ojo no Ok Me espanté Por un momento A veces se me olvida De que Digamos cuando estoy Hablando mucho Se me va la onda Y Muere perro Muere maldita perro desgraciado Sanguinario 5 kills Mata reyes Tan tan Oh miren eso Le di unas meras piernas Y ahí sí lo mato ¿Cómo ahí sí lo mato? Le di 5 disparos Y ahí sí lo maté Y la vez pasada Pues le di casi 10 tiros En el pecho Y él me mató Digo Fucking lógica Es lo que les quiero decir Finche lógica de Call of 3 Pero aún así nos gusta Pero aún así Lo jugamos Aunque tenga campers Aún así Lo amamos Y más que nada Yo amo más El modo Zombies Donde los zombies Van y te tragan las tripas Te las sacan Y se la meten Por el behind Bien delicioso Y no sé que realmente No sé lo que estoy diciendo Realmente Hasta me ando ahí Trabando con las palabras Pero bueno Recuerden Comentar Puntuar y suscribirse Y por favor Tengan un día sin campeo Este video Más que nada es para eso Para que tengan un día sin campeo Y recuerden que aún existo Y que voy a empezar a subir Una vez que salga Battlefield 1 La campaña Multijugador Y seguir con Call of Duty a tope Ya saben Suscríbete para más videos Muchas gracias chicos Los amo Los amo Los amo Cuenta Cuenta Cuenta